¿Cómo pueden tener un error así? Un error de la mesa, nada más. Entonces quiero dejar en claro para que estas cosas no ocurran. La solución que se encontró es directamente darte un acta. Sí, directamente me hicieron un acta ahí, entonces la firmé en disconformidad porque no estoy conforme para nada. Entonces no sé lo que va a pasar de acá en adelante, la verdad que no sé. Yo quiero destacar además, aparecieron fiscales generales, los fiscales de cada partido, todos con diferentes posibles soluciones o alternativas a esta situación que se dio. Permitime el acta si te parece, Antonio, porque les muestro. Este es el documento con el que se va a ir a casa sin votar porque ya directamente le dijeron que no va a votar. Y en principio lo que escribe la mesa es que se presentó a Lem Jacinto Antonio, su DNI, a votar y no se le pudo dejar votar porque ya estaba emitido el sufragio y entregado y firmado el troquel con una firma que él desconoció. El ciudadano mencionado no reconoce la firma, se tomó la siguiente decisión después de que la delegada consultó a la Junta Electoral que le dijo que realizará lo siguiente. Firma a las autoridades de mesa y debajo él manifiesta su disconformidad y firma el acta y con esto, si él desea seguir con la situación de reclamo, llegar hasta la Secretaría Electoral y manifestar esta situación. Y sí, lo voy a tener que hacer porque para que otra vez no ocurra con otras personas, ocurra lo mismo, porque no es bueno para nadie que ocurran estas cosas. Una alternativa que te daban era la de que votaras de todas maneras y el sobre viajara con un acta explicando la situación aparte de la urna. Sí, 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 pero yo no, no, qué sé yo, no me pareció correcto hacer eso, por eso no lo hice, pero, qué sé yo, voy a seguir esto hasta que se aclare bien porque no puede ser que ocurran estas cosas. Uno puede sospechar cualquier más, el error humano en primer lugar y cualquier otra situación. Por eso la verdad estamos como estamos, porque no puede ocurrir, estas cosas no pueden ocurrir porque si hay una persona responsable cuando uno viene a emitir el voto, a cumplir con sus obligaciones, no puede ser que pongan personas ahí que no sean competentes, que tengan estos errores, no lo pueden tener porque no es una cosa tan difícil. ¿Inclusión? ¿No votaste y te vas...? No, no me dejaron votar, no me dejaron votar, entonces me voy sin el voto. Bueno, ya dijiste la sensación que tenías. Sí, 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 bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.